Bienvenidos a todos, ya tenemos 33 personas en la sala, así que vamos a dar comienzo por respecto al horario y a la puntualidad. Bienvenidos nuevamente, hoy es la jornada número 10 de este ciclo que hemos comenzado allá por febrero-marzo en conjunto con el INTA, este ciclo de capacitaciones para el sector forestal jujeño. Hoy el tema que nos toca es enriquecimiento de bosque nativo, que va a estar a cargo del ingeniero forestal Ezequiel Balducci, de la Estación Experimental Agropecuaria Intayuto, y del ingeniero forestal Luis Cosimi, de la Dirección Nacional de Desarrollo Foresto Industrial. Tenemos el agrado de contar con la presencia de Juan Regazzoni, que es el director de la Estación Experimental Intayuto, y de la doctora Daniela García, que es la jefa de capacitaciones del Departamento de Capacitaciones de Renatre. Te agradezco muchísimo, Juan, la presencia, te agradezco toda la predisposición que han tenido en este ciclo, todo el trabajo que aportó el INTA, la verdad que ha sido un ciclo de muy buena calidad, todos los comentarios que recibimos han sido muy buenos, que ha sido muy útil, en algunos casos eligieron temáticas por pedido de la gente, así que bueno, yo personalmente creo que fue un ciclo exitoso, me voy contento, esperemos que la jornada de hoy sea provechosa también para toda la gente que está hoy en el chat, en el MIR, y te doy la palabra, Tim, para que puedas expresarte, y bueno, y volver a agradecerte por todo el trabajo que han hecho. Bueno, te agradezco, te agradezco esta oportunidad que nos brindas como institución. Si bien está enmarcado en los convenios que tiene Renatre con nuestra institución, con INTA, que están lógicamente en vigencia, ¿no es cierto? Y van a continuar estando en vigencia, tal cual como hoy a la mañana conversábamos telefónicamente de avanzar con este tipo de capacitaciones de manera conjunta, entre ambas instituciones, más las otras instituciones que también se suman, instituciones de la provincia de Jujuy, como también a nivel nacional. Este trabajo conjunto que lleva adelante nuestros compañeros de trabajo, Ezequiel y Luis, si bien Luis Cosimi, no pertenece a la institución, pero como lo tenemos siempre muy muy cercano, es como si fuera nuestro, es de nuestra propiedad ya. Lo vamos a inventariar, Luis. Lo interesante de este trabajo conjunto entre las diferentes instituciones es que se busca llegar al sector productivo, se busca llegar específicamente a los trabajadores rurales. Mientras estaba en Perico años atrás, también realizábamos una serie de capacitaciones, también con una muy buena cantidad de personal. En aquella época eran presenciales, ahora por razones obvias se las hace virtuales, que tiene sus pros y sus contras. La ventaja que tiene la virtualidad, que recién estuve viendo, de que hay gente de Sábrate, de la provincia de Buenos Aires, hay gente, recién me pareció de La Rioja. Hay gente de Misiones, evidentemente puede haber gente de otra provincia y también hay gente de gente conocida, que estoy viendo acá en los nombres, gente de nuestro Jujuy. Esto forma parte, como decíamos, de lo que es el INTA, en este caso particular del INTA de Yuto, con su personal, como decíamos, Ezequiel Valducci, Flavio Esperanza y a Luis, también lo incorporamos como si fuera nuestro, a Luis Cosimi, conforman un equipo realmente sólido, un equipo con experiencia, un equipo que tiene propuestas y que tiene capacidad de volcar justamente sus conocimientos al medio. Forma parte, como decíamos, de la identidad institucional que tiene el INTA, no solamente es el área de investigación y desarrollo donde ellos trabajan, sino que también las otras patas como es la extensión y la transferencia tecnológica, la vinculación tecnológica, la relación institucional, que es lo que estamos haciendo, ¿no es cierto? Y últimamente, en el plan estratégico institucional, se sumó lo que es la comunicación. Y esto forma parte también de poder comunicar las actividades que se hacen o nuevas propuestas que el sector privado pueda implementar. Así que, este, no dudo de que se está concluyendo una etapa muy positiva y, como decíamos, Jorge, tenemos un futuro promisorio para el 2022, que yo creo que podemos hacer el curso que vos estás proponiendo y, ¿por qué no charlar en otro más? Pensar a lo mejor en dos cursos. Creo que lo podríamos hacer y podríamos aportar mucho a los trabajadores rurales. Así que, bueno, muchas gracias por todo. Te agradezco esta oportunidad, como decíamos, que estas jornadas que organiza Renate nos permitan participar y nos permitan mostrar lo que somos como institución. Así que, muchas gracias. Bueno, así es, Pim, vamos a seguir trabajando en conjunto porque queda mucho para hacer. Ya tenemos varios proyectos que también los estuvimos conversando con Daniela, así que ya nos vamos a poner a organizar. Bueno, ya viendo que hay, te agradezco tus palabras, Pim, y ya viendo que hay bastante gente en la sala, les vuelvo a comentar dos o tres cositas breves antes de darle paso a Ezequiel. Recuerden todos poner su nombre completo, su CUIL o CUIT, si son empleadores, para poder después individualizar la asistencia y poder emitirles el certificado. Les vuelvo a repetir, cualquier consulta se hace por el chat, todos los micrófonos van a estar silenciados y los vamos a ir asistiendo a medida que van consultando. Bueno, los dejo con Ezequiel, que va a comenzar la disertación. Recuerden que hoy la temática es enriquecimiento de bosque nativo. Ezequiel. Muy bien, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias. Bueno, ya empiezo a compartir la pantalla. Bueno, como bien decía Jorge recién, el tema de hoy es la última charla, jornada de este ciclo. Yo, la primera, para los que, bueno, fue presencial en el Centro Forestal Intral Arrayanal, sobre plantaciones forestales, así que probablemente muchos de los que están hoy asistiendo no hayan estado, porque era de manera presencial y con un cupo limitado por pandemia. Pero bueno, este, digamos, desde plantación hasta todos los temas que fuimos recorriendo a lo largo del ciclo, intentamos darle un sentido lógico también en los contenidos y en la ejecución de las tareas, ¿no? Y este viene como a cerrar un poquito el ciclo de capacitación y el ciclo temático también, porque, digamos, no deja de ser muy vinculado a plantaciones forestales, que fue el primero cuando arrancamos, es parte de lo que es una plantación forestal, pero algunos conceptos que a lo largo del ciclo fuimos tocando que, digamos, se involucran en este tema y tienen su aplicación. Entonces, bueno, a ver, esperen que voy a correr esto acá arriba. Primero, algunos conceptos iniciales o, bueno, que vamos a ir recorriendo a lo largo de la charla. ¿Qué es el enriquecimiento forestal? O sea, poner en claro un concepto sobre enriquecimiento y es lo que vamos a desarrollar a lo largo de la jornada. ¿En qué situaciones se realiza esta actividad de enriquecimiento forestal? ¿Cuáles son las situaciones recomendadas? ¿Cuáles son los objetivos o cuáles pueden ser los objetivos? ¿Y cuál es la manera de hacerlo, digamos? Básicamente eso es un poco lo que vamos a ir tocando durante este rato. Bien. Primero, no se asusten, no vamos a hablar mucho de leyes, pero sí es importante conocer cuáles son las definiciones de enriquecimiento que están en nuestras leyes nacionales y de las que, digamos, también se apoyan las regulaciones provinciales, como para a partir de eso empezar a desarrollar algunas ideas. La ley nacional 26.331, que es la ley de bosques, tiene en su artículo 1, define el enriquecimiento como una técnica de restauración destinada a incrementar el número de individuos, de especies o de genotipos en un bosque nativo a través de la plantación, siembra de especies forestales autóctonas entre la vegetación existente. Tomen en estos conceptos eso que dijimos, incrementar el número de individuos entre la vegetación existente. Cuando no se cuenta con especies autóctonas, dice la ley, que adecuadas al estado de regresión, digamos, al estado en el que está el bosque, con el objeto de estimular la progresión de la sucesión del bosque, digamos, a estimular a las siguientes etapas de sucesión, se pueden incluir especies exóticas, no invasoras, hasta tanto las especies autóctonas se puedan desarrollar adecuadamente. Lo que quiere decir es que, si no están las condiciones adecuadas por el estado del bosque, para introducir una especie autóctona, se puede llegar a considerar la posibilidad de una exótica que cree esas condiciones. Esa es un poco la idea. Fíjense que, bueno, es la ley de bosques, es la ley que regula el uso y ordenamiento y uso de nuestros bosques nativos, y está, el concepto que incorpora es, obviamente está bien orientado a más una cuestión de restauración del bosque, ¿sí? Pero hay otra ley importante que es la que Luis después va a mencionar en su presentación, que es la ley nacional 27487, muchos la conocen como la 25080, que es la ley de promoción de plantaciones forestales. Y la ley 25080, dentro de su artículo número 3 del decreto reglamentario, define lo que es, considera la ley la forestación, que también toma en cuenta la siembra o plantación de especies, y ahí en subrayado yo la puse, dice que se incluye también, bajo la denominación de forestación, al enriquecimiento o restauración de bosques nativos mediante prácticas silvícolas más adecuadas para cada situación, que aseguren un incremento en la producción de madera por unidad de superficie y el aumento de los bienes y servicios ecosistémicos. Esta ley, que tiene más una visión de desarrollo foresto-industrial, toma el enriquecimiento desde una mirada, de lo que dice en la última parte, de incremento en la producción de madera por unidad de superficie, y también considera los bienes y servicios ecosistémicos. Entonces, esto nos da una idea que las leyes que regulan el bosque nativo de su ordenamiento y uso, y la ley que promueve las plantaciones forestales de nuestro país, las dos leyes toman este tema de enriquecimiento, cada una desde su mirada y desde su competencia, y eso nos va dando una idea que es un tema, el enriquecimiento que está ahí como en una zona del medio, no una zona gris, sino una línea del medio, entre lo que es conservación, manejo de bosques y plantaciones forestales. Desde un punto de vista más técnico, digamos, el manejo forestal, los forestales los podemos definir como que es un método, una técnica silvícola, mediante la cual se plantan árboles de especies de interés dentro del bosque nativo, siguiendo un diseño sistemático y ordenado a través de fajas o bosquetes. Esta es una definición así concreta y cortita, digamos, porque no es más que esto, el enriquecimiento es plantar árboles dentro del bosque nativo con un diseño sistemático y ordenado a través de fajas o bosquetes. Un poquito cuál es el potencial regional o la importancia más que... Sí, potencial regional y la importancia que tiene para nosotros este tema, que quizás en otras zonas del país no sea tan importante. Nosotros, digamos, cuando hablo de región, me refiero a NOA y fundamentalmente Salta, Tucumán y Jujuy. Tenemos condiciones óptimas para implementar estos proyectos en la región, tanto condiciones climáticas, de suelo, tenemos la cobertura boscosa que nos permite hacer enriquecimiento. Y sin dejar de lado lo que es el bosque chaqueño, que también es posible de realizar enriquecimiento y claro que sí, digamos, de manera exitosa, lo que es la selva, y eso es compartido también con misiones, tienen características por ahí de crecimiento y de condiciones agroclimáticas que para estos proyectos quizás lo hacen o estos emprendimientos lo hacen un poco interesante desde ese punto de vista. Las especies nativas, contamos, digamos, en nuestra región con especies relativas de alto valor y que tienen buenas tasas de crecimiento. Es una alternativa interesante para implementar proyectos forestales en las zonas amarillas de conservación de los OTBN, en las zonas de categoría 2, ¿sí? Es una actividad que está permitida tanto en zonas verdes como en zonas amarillas, en zonas rojas también, pero con miras de restauración. Así que en realidad es aplicable en todas las categorías de ordenamiento territorial, pero en zonas, pensándolo desde el punto de vista de productivo forestal, es de las zonas amarillas de donde cae muy bien este tipo de sistema de plantación. También tenemos, nos permite la posibilidad de combinar con otros cultivos, digamos, esto lo vamos a ir viendo, como es el modo de plantar, otras fajas o bosquetes son la oportunidad de introducir otros cultivos intercalados como frutales, apicultura y demás. Actualmente, entre Salta, Jujuy y Tucumán es un número aproximado, no oficial, de los números que venimos manejando estos últimos años, debe haber unas 2.000 hectáreas, a lo mejor Luis tiene algún dato más actualizado que yo y lo puede después al final corregir, pero aproximadamente unas 2.000 hectáreas enriquecidas entre las tres provincias. Bueno, ¿en qué condiciones es recomendable desde el punto de vista de la técnica? Como decíamos al principio, es uno de los conceptos primordiales que a través del enriquecimiento estamos incorporando árboles, entonces, bueno, es aplicable o recomendable realizar en bosques que estén degradados, ya sean por algún disturbio natural, o antrópico, por incendio, un deslizamiento, o por sobreaprovechamiento, que hay muchos bosques degradados por sobreexplotación. Y que tengan, digamos, que el bosque esté degradado y que presente problemas de regeneración natural. En muchos casos, el bosque está degradado desde el punto de vista de la ocupación actual que tiene, mirándolos desde un punto de vista productivo, pero, bueno, a lo mejor está en buenas condiciones de regeneración en un bosque que se está regenerando y esas cuestiones hay que evaluarlas. Como referencia, para tener una idea, es variable esto, pero hay distintos trabajos en distintos lugares en nuestro país y en países vecinos, que más o menos coinciden en que alrededor de 100, hablando para selva de yungas y sobre todo pedemontana, las partes más bajas, coincidimos en que aproximadamente entre unos 100 individuos por hectárea de especies maderables, digamos, las especies de interés para el manejo, de regeneración asegurada, digamos, no estamos hablando de plantitas que están recién creciendo, sino ya que tienen una categoría de tamaño que superan los 5 centímetros de diámetro de altura del pecho hasta los 10 centímetros, eso es lo que podemos llamar regeneración asegurada. Ese es un valor como límite, a partir del cual si nos encontramos con un bosque que tiene menos de esa cantidad de individuos, ya es analizable la implementación del arquecimiento forestal. Bueno, también es cuando buscamos incorporar, digamos, cumpliendo estas condiciones previas, se busca incorporar especies de alto valor comercial, ¿sí? A lo mejor es un bosque que naturalmente hay algunas especies que no están presentes, o, digamos, el productor pretende darle un mayor valor económico a su producción y es una oportunidad, una forma de incorporar especies de mayor valor comercial. Y, como decíamos, se aplican los bosques de categoría 2, sobre todo, si bien se puede aplicar en las tres categorías, desde el punto de vista de la producción en la categoría 2 y 3 de los ordenamientos territoriales. ¿Cuáles son los objetivos? Digamos, objetivos, obviamente, que puede haber según cada productor y cada emprendimiento, digamos, ¿no? Pero un poco en términos generales, el objetivo principal es contribuir o resolver problemas, contribuir a resolver o resolver problemas de regeneración natural en los bosques nativos, incorporando individuos de especies forestales, ¿no? Ese sería el principal objetivo. Podemos tener fines de, perseguir fines de restauración ecológica, donde se incorporan quizás una mayor diversidad de especies, especies que no son comerciales o no maderables, de acuerdo al estado sucesional del bosque, digamos, de acuerdo al estado en que esté el bosque. O, este, fines, podemos tener fines más productivos, de producción de madera, si lo quieren poner en esos términos, y se considera, donde se consideran, digamos, algunas especies de alto valor comercial, pueden ser también especies de exóticas, con el objetivo de aumentar la productividad del bosque. En este concepto es el que más o menos nos vamos a ir centrando a lo largo de la charla, y vinculado también a lo que Luis va a comentar sobre lo que es la promoción. Bueno, ¿cómo lo realizamos? Primero, como todo, como todo proyecto y como toda actividad tiene una etapa de planificación, mediante el inventario forestal, tenemos que comprobar o verificar cuál es el estado de la regeneración y si es un problema, digamos, comprobar que la regeneración natural está teniendo problemas, y definir las zonas de enriqueza, ¿sí? Realizar, a partir del conocimiento del bosque que nos da el inventario forestal, que lo habíamos visto en la charla hace unos meses atrás, digamos, nos permite zonificar el bosque de acuerdo a su estado de sucesión, su estado productivo, entonces, a partir de esos datos podemos verificar cómo está la regeneración y definir las zonas de trabajo. A partir de eso, una vez que ya definimos que vamos a hacer el enriquecimiento y dónde, hay que definir el diseño, el sistema a utilizar, si es con fajas, el ancho, el largo, qué interfajas se van a dejar, si se van a utilizar bosquetes, bueno, qué superficie, qué distribución van a tener, todo esto obviamente está muy vinculado a las características del terreno, a la topografía, al tipo de bosque que estemos trabajando, o sea, no es tan sencillo, hay que, eso lleva jornadas de caminar en el lugar, geoposicionar, bueno, ahí se aplica después la charla que había, las charlas de Flavio de GPS, digamos, hay una serie de trabajo previo de campo. Algunas consideraciones importantes para determinar las zonas o definir los proyectos de enriquecimiento son la accesibilidad, esto es muy importante, la accesibilidad, digamos, tanto para lo que es todas las labores previas a realizar la plantación como a la plantación misma y a la posterior llegada para el mantenimiento de las plantaciones. Entonces, bien que esto es una, bueno, decía al principio, no deja de ser una plantación forestal bajo otro sistema y quizás puede caer en el error de, porque hay lugares que están, necesitan ser enriquecidos, pero están muy lejos o inaccesibles o en el verano el camino se corta porque crece, no sé, un arroyo cruza el camino y no se puede pasar o las lluvias nos impiden pasar, entonces, bueno, tenemos que asegurarnos de que la zona de trabajo va a ser, va a tener una accesibilidad por lo menos decente, digamos, que podamos pasar durante el verano, durante el mayor tiempo del año a realizar los trabajos necesarios. Si hay presencia de ganado, eso, bueno, es importantísimo, habrá que, si hay presencia de ganado, habrá que realizar cerramientos o buscar alguna alternativa. Bueno, definir las especies que va a estar la o las especies a introducir en el enriquecimiento, eso va a estar un poco determinado por las condiciones del lugar o el lugar donde estamos trabajando y por los objetivos del productor a qué apunta y eso nos lleva a que tengamos que planificar la producción en el vivero o encargar la producción de las plantas con anticipación. Esto es muy importante, bueno, no sé, para nosotros es muy importante porque, sobre todo cuando hablamos de especies nativas, no hay una amplia disponibilidad en los viveros y de stock de especies nativas y con la variabilidad que tenemos en nuestra zona de especies. Entonces, esto hay que preverlo por lo menos idealmente un año antes para hacer los encargos correspondientes porque las especies nativas tampoco contamos con gran disponibilidad en bancos de semillas, entonces muchas veces requiere de la cosecha de semillas en el mismo año. Es algo que machacamos siempre tanto cuando damos las charlas de vivero o de plantación porque para el productor es, digamos, para nosotros es muy importante, quizás para otra persona se pasa como algo que es, bueno, sí, se van a conseguir las plantas en un momento, en algún lugar, en algún vivero, pero después cuando empezamos a hablar de 3.000, 4.000, 5.000, 10.000 plantas, 20.000 plantas, la realidad es que no están preparados los viveros, no estamos, digamos, por las formas de producción y por, como decía, la disponibilidad de semillas, la disponibilidad de especies que tenemos para abastecer las demandas que puedan surgir. O sea, no se manejan estos, esa es la cuestión. Entonces, bueno, un poquito avanzando en lo que es el diseño, acá va, para poner un ejemplo, esto es un ejemplo inventado, de un bosque degradado, sí, la imagen nos permite ver que hay, se trata de un bosque degradado, en este caso, bueno, les puedo ayudar, fue porque sufrió un incendio, sobre todo, ¿no? Lo que se lleva a ver un poco la copa de los árboles, acá parece haber una parte un poco más elevada, evidentemente aquí el fuego no llegó, bueno, hay una zona importante que se la ve degradada y que podría ser factible de enriquecimiento. Entonces, bueno, determinamos que, por ejemplo, tenemos 50 hectáreas de bosque degradado, se identifican 20 hectáreas con necesidades de enriquecimiento y accesible, tuvimos suerte y había un camino ya abierto acá que pasa por el medio de la zona, pero bueno, para ejemplificar que es importante tener accesos. Entonces, de las 50 hectáreas, 20 hectáreas se toma la decisión de enriquecerlas y se diseñan, por ejemplo, que en 4 hectáreas que en principio están ahí, digamos, a un lado y a otro lado del camino, que es importante, se toman 4 hectáreas donde se diseñan fajas de enriquecimiento que vienen a ser las líneas verdes que ven ahí en la imagen. Y otra opción, siguiendo con esta planificación imaginaria, podemos decir que, bueno, en otras 4 hectáreas se van a desarrollar bosquetes, ¿sí? Que son estos polígonos, estos rectángulos en amarillo, que también están distribuidos aproximadamente de manera sistemática al igual que las fajas, siempre, digamos, considerando cuestiones del bosque y del terreno, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, acá, que había, hay una presencia, como se nota, como en una copa de árboles, bueno, ahí no se hizo una faja, ¿no? Así como ese lugar se respetó con la vegetación que estaba ya preexistente. Y lo mismo, bueno, con los bosquetes, como, bueno, se tratan de ubicar en zonas donde haya escasa o nula cobertura. Este un poco sería un ejemplo visual de cómo se podría diseñar un proyecto de enriquecimiento en un bosque degradado. Y avanzando en el diseño, en las opciones que tenemos, digamos, lo que le decíamos, esto es, a ver, no quiero decir esta que es las únicas opciones y que de acá no se puede mover uno. Es lo más utilizado en nuestra zona y, bueno, lo más común son las fajas y también algo de bosquetes, pero sobre todo fajas. Los anchos que se utilizan van de cuatro, puede llegar a ser un poquito menos incluso, pero bueno, para estandarizar un poco, de cuatro a quince metros de ancho de faja, digamos, de fajas angostas a lo que llamamos fajas anchas y eso va a depender mucho de la cobertura que tenga preexistente el bosque, ¿no? Del estado en que esté. Digamos, un bosque más degradado con menos cobertura, sin presencia de árboles grandes o medianos, uno podría pensar o evaluar la posibilidad de hacer fajas un poco más anchas. Si tenemos algo de cobertura, presencia de árboles, es preferible quizás pensar en fajas intermedias de cuatro a seis metros, ¿sí? O ocho metros con mucho. Y allí surge, digamos, de acuerdo al ancho de faja que uno determine, va a surgir que dentro de la línea o dentro de la faja podamos hacer una, dos y tres filas de plantación por faja. Los distanciamientos pueden variar, ahí yo puse cuatro por tres, digamos, cuatro entre fila y tres entre plantas o tres por tres, se puede poner más plantas, eso va a depender mucho de la disponibilidad de plantas que tengamos, digamos, si tenemos más plantas y bueno, quizás plantemos a tres por dos y medio, digamos, llenemos la faja de plantas. Si tenemos, estamos justo con la cantidad de plantas que tenemos, quizás tenemos que jugar un poquito con el espaciamiento. Y las interfajas que se dejan del bosque, digamos, porque esto es abrir, como se ve acá en la imagen, abrir una faja en el bosque y fíjense que quedan lo que llamamos las interfajas, zonas que no se intervienen o por lo menos que quedan entre faja y faja de bosque nativo. El ancho de la interfaja puede ser entre 25 o 30 metros o 30 metros es lo recomendable. Y la cantidad de plantas por hectárea que vamos a llevar va a estar en el orden entre los 250 y 300 plantas por hectárea. Después, Luis, en lo que es el régimen de promoción forestal, específicamente este tema se considera, así que él, para el caso de la ley, lo va a mencionar específicamente qué cantidad de plantas por hectárea se requiere. Las cuestiones que a considerar, bueno, la presencia de árboles ya dentro de la faja, como vemos en la foto, esto es una faja que se realizó de manera manual, fíjense que dentro de la faja había varios arbolitos ya de categoría casi debe ser de 20 centímetros de diámetro, más o menos, algunos un poco menos, se respetaron esos árboles, se dejaron y se va, digamos, tirando las líneas dentro de la faja de acuerdo a la ocupación que ya tengamos que existen. La pendiente, es un tema importante a considerar, considera pendientes máximas de terreno y siempre intentando, no sé si curvas de nivel, pero por lo menos si abrimos una faja que no sea a favor de la pendiente para evitar problemas de erosión que se van a dar fundamentalmente en la etapa de apertura de la faja y hasta que la cobertura del suelo vuelva, una vez que ya está establecido, ya no hay riesgo, pero en ese primer momento sí, por lo tanto es recomendable no realizar las pendientes en pendiente o por lo menos ir cortándola y tomar una pendiente máxima que puedan dar, no sé, supongamos, en el orden del 8%, quizás un poquito más, depende del sitio. y otro tema importante a considerar es la cobertura lateral que tenemos de las copas de la interfaja, que eso nos va a hacer competencia directa con la luz a las plantas que nosotros planteemos, así que es un tema a considerar y que quizás necesite una intervención si es que hay copas de árboles de la interfaja ahí en el límite que nos estén haciendo competencia a las plantitas nuevas que estamos llevando. La otra opción más utilizada es, como les decía, los bosquetes, fíjense, hay una imagen de bosquetes distribuidos de manera sistemática, estos cuadraditos, acá hacia la derecha se los ve ya con los árboles más grandes, más ocupación del sitio, las copas ya cubriendo prácticamente todo el bosquete, y estos probablemente sean árboles una etapa más juvenil, ¿sí? O también puede ser que haya habido algunas fallas. Y esto es como una mini plantación en macizo, así que bueno, los distanciamientos pueden también ser de 4 por 3, 3 por 3, lo clásico, un poco menos, siempre considerando, como hablábamos en la primera jornada del ciclo, del tema de plantaciones, siempre esto es importante considerar de qué modo vamos a hacer el mantenimiento de la plantación, si vamos a hacer un desmalezado mecanizado, si tiene que estar algún tipo de maquinaria, algún tractor chico con cegadora, entonces bueno, ahí vamos a tener que regular el ancho para realizar estas labores previas de preparación del sitio lo que es la apertura de faja tenemos dos alternativas, una puede ser manual, a través de uso de, bueno, con motosierras y machete, elaborar la apertura de la faja o boquete y con algo más, digamos, una situación mecanizada, con un uso de maquinaria pesada, lo puede ser una topadora tipo de seis, algo, una maquinaria intermedia y también se puede usar de acuerdo a las condiciones del sitio, el tractor forestal, el esquí o el motor rastrado. A ver, algunas consideraciones o cuestiones en cuanto a los dos tipos de alternativas, la foto de arriba vemos, esto es una apertura de una faja, tiene unos ocho metros más o menos, a través del uso de una una topadora, ¿sí? Es una apertura a través de la pala de la máquina. Y esta parte de abajo, la imagen de abajo se hizo totalmente manual. A ver, hay un micrófono abierto. La imagen de abajo, como les decía, se hizo de manera manual. Estoy en la clase, por si el que mande fotos, porque no puedo salir de la... Hay un micrófono al día. ¿Tiene el micrófono? Le pedimos, por favor, que silencien todos los micrófonos. Ahí está, puede continuar de seguida. Bien. Bueno, entonces, algunas cuestiones a considerar. La mecanizada son, digamos, conclusiones un poco, son meramente lógicas. Nos va a dar mayor rapidez de trabajo, por lo tanto, para proyectos de mayor escala es quizás importante considerar la aplicación del uso de alguna maquinaria para la preparación del lugar. tiene, dependiendo del tipo de máquina que se use, el tipo de pala que tenga la máquina y de las virtudes y la experiencia del maquinista, podemos provocar alteraciones en el suelo, digamos, llevarnos la... alterar mucho la capa, la primera capa de suelo, o, bueno, si el maquinista ya tiene experiencia y utiliza un tipo de pala adecuada, un tipo de máquina, esas alteraciones se pueden minimizar. En esa imagen que se ve, si bien la vegetación era también un sitio que se ve incendiado, no había prácticamente árboles ni siquiera medianos, no sé si se llega a ver en la foto, pero créanme que la alteración en el suelo no fue importante. Sí, es muy difícil mantener en pie, digamos, con la labor de la máquina, mantenerse ahí. la generación ya establecida es muy difícil mantenerla en pie. En cambio, con la preparación manual, obviamente nos requiere mayor tiempo, para quizás emprendimientos de menor escala, superficie, pero las, obviamente, que las condiciones en las que queda el suelo son muy buenas y nos permite manejar, digamos, hacer un trabajo artesanal de manejarla o mantener la regeneración que ya está establecida. Fíjense, esta imagen, como les decía antes, se hizo de manera manual, todos esos arbolitos que ven acá, que era la regeneración que ya estaba, eso quedó en la faja, no se eliminó, eso se mantiene. Esto a ver, para hablar un poquito de los costos, tiempos y ocupación de mano de obra, esto es una experiencia que hicimos nosotros hace ya unos años, pero bueno, los costos están dolarizados, así que, más allá de algún rubro, puede haber aumentado más o menos que otro, pero un poco son los resultados que tuvimos de una experiencia que hicimos dentro de un proyecto de restauración de bosques, en lo que era el enriquecimiento como práctica de restauración. Un poco para ver en este caso que, en cuanto a las dos alternativas, lo que fue los tiempos y la ocupación de mano de obra, en este caso se había hecho un cerramiento, eran 10 hectáreas, 1.500 metros de cerramiento, se hizo todo en un caso la apertura del perímetro de manera manual, eso insumió 14 días de trabajo, 28 jornales, y utilizando una máquina para abrir el perímetro se utilizaron 35 horas de máquina de topador. Esa herramienta, bueno, ahí obviamente no varía, se insumieron 3 jornales por hectárea durante 10 días. Para lo que es la apertura de fajas, sí, de manera manual, que en esa foto que les mostraron en la diapo anterior, se llevó por hectárea de bosque, digamos, no hectárea neta de fajas, sino considerando la hectárea, lo que entra la faja y la interfaja, 20 jornales por hectárea, y cuando lo hicimos utilizando una máquina, para una hectárea nos requirió cuatro horas. La plantación, bueno, en ambos casos es igual, se hace de manera manual, son dos jornales por hectárea para la plantación en enriquecimiento, en fajas, para un primer desmalezado, limpieza de las plantas durante el primer año, tres jornales por hectárea, y ambos esquemas, digamos, insumieron o ocuparon un total de 20 personas de manera manual y 15 personas en el sistema mecanizado. En cuanto a los costos, no hay gran diferencia, fíjense, en el total, 1.216 dólares para el manual y para el mecanizado 1.255. Puede haber, como les decía, hoy puede haber algún rubro que haya aumentado más que otro, quizás influido por el combustible probablemente y la la hora de máquina, pero bueno, eso un poco fueron las las la experiencia esa, la la principal diferencia en los costos, fíjense, que en la apertura de fajas fue mayor el costo en ese caso en la apertura manual con respecto al mecanizado, bueno, una cuestión de los tiempos que se insumen y, pero bueno, en la apertura del perímetro fue mucho más económico de manera manual. Entonces, para que tengan una idea más o menos de los costos y tiempos que requiere, sobre todo, para poder escalar a un proyecto determinado de enriquecimiento, ¿sí? Lo que seguiría después, una vez que ya tenemos definido nuestro diseño y el sistema que vamos a utilizar es la elección de especies o en paralelo, digamos, no es una cuestión secuencial, pero bueno, preferentemente lo que recomendamos es que se utilice la especie nativa, se elija la especie nativa, si bien hay distintos y varios proyectos de enriquecimiento que utilizan especies exóticas, es preferentemente recomendable utilizar las nativas o una combinación, en ese caso, por ejemplo, la legislación de la provincia de Jujuy acepta la utilización de especies exóticas hasta un 35% de la ocupación del lugar, ¿sí? o sea, se puede incluir alguna especie exótica, pero acompañada de una nativa, obviamente que las especies elegidas, la especie o las especies deben, por lo menos tenemos que tender a que sean de alto valor comercial, para que nuestro emprendimiento tenga a lo largo del, al final del ciclo su retorno económico y que sea interesante, digamos, que sean maderas que sabemos que van a tener van a perdurar su valor en el tiempo, en estos ciclos que a lo mejor son de más de 25 o 30 años, que se adapten a estos sistemas, entonces ahí hay que revisar un poco los antecedentes locales, conocer un poco los crecimientos de las especies, cómo se comportan en plantación, ¿sí? Y que las plantas sean provenientes de viveros y de fuentes de semilleras certificadas, eso también Luis después lo va a mencionar seguramente porque es una consideración importante para los perfiles de promoción y que contemos con plantines de buena calidad, esto tanto para una plantación en macizo como para un enriquecimiento, si no partimos, no contamos con un buen material genético y una buena calidad de planta, más allá de que hagamos después las otras cosas bien, vamos a tener, vamos a partir en desventaja, ¿sí? o con cierto grado de dificultad. Las especies más utilizadas para nuestra zona, para nuestra provincia y fundamentalmente para lo que es selva de yungas, sin que esto sea una lista cerrada, obviamente les menciono cuáles son las más utilizadas, cedro, orán, afata, que para los que son de emisiones es el peteribí, el pacará o timbó o oreja de negro también le dicen en otras regiones, la tipa blanca, el lapacho, ¿sí? Esas son las especies que quizás uno es más común encontrar en los enriquecimientos, ¿sí? También puede ser tipa colorada, puede ser alguna otra ahora que se me esté escapando. Más o menos de distintas experiencias que uno ha podido registrar datos o datos que están publicados, no es mucho de lo que hay en nuestra región, pero estas especies más o menos las experiencias nos demuestran que las tasas de crecimiento en diámetro, tasas anuales de crecimiento pueden andar entre 0.75, las especies de menor crecimiento o crecimiento más lento como es el caso del lapacho, puede ser ahí también la tipa colorada, hasta 2 centímetros, 2,5 centímetros en el caso de cedro, de pacará, ¿sí? Y en el rango intermedio quizás nos encontremos con la fata, la tipa blanca. Y los crecimientos en altura pueden variar de 0.5 a 1 metro, eso va a depender mucho del sitio, de las condiciones del lugar, de las precipitaciones que se hayan recibido en el primer año de plantación, el tema del crecimiento de la altura y el diámetro también, pero eso un poco tiene más que ver con la característica de la especie. Dentro de las exóticas que se utilizan, las que más comúnmente se utilizan son el cedro australiano, la tona, cedro misionero, cedro mexicano, digamos, para nosotros el misionero se considera exótica porque no es nativa de nuestra ecoregión y aquí las tasas de crecimiento anual que se pueden encontrar van de 1.5 a 3 centímetros en la tona, por ejemplo, es de la que mayor crecimiento puede encontrar, pero también la tona tiene sus consideraciones que hay que tener en cuenta, requiere sitios buenos, libres de heladas, con muy buenas condiciones, digamos, tiene que ser sitios muy buenos para plantar, no funciona bien la tona en cualquier sitio, entonces, bueno, en los lugares que la tona pueda tener una buena respuesta puede ser una buena alternativa en combinación, por ejemplo, con cedro, ¿sí? Y la tona, la ventaja, si quieren, que tiene con respecto a nuestro cedro nativo es que no es afectada por el barranador del brote, como si lo es el cedro orán, que es un insecto, bueno, una plaga bastante limitante en el desarrollo del cedro, que requiere aplicaciones, un control, en muchos casos cuando hay mucha infección del insecto, un control químico y manejos culturales que pueden llegar a complicar y llevar al fracaso del enriquecimiento con cedro. Entonces, bueno, muchas veces se prefieren los sitios donde la tona se desarrolla bien introducirla, plantarla por esta cuestión, esta ventaja que tiene el conjunto del cedro. Y los crecimientos más o menos están en los rangos que hay con nativos, quizás podría ser un poquito superior, pero bueno, en términos generales estamos en esos valores. Y bueno, yendo a lo que es algunas consideraciones para lo que es qué es lo que decimos cuando, bueno, que sea un buen plantín que provenga de especies de fuentes semilleras conocidas, por lo menos conocidas, certificadas, y dos, tres parámetros técnicos así, muy visuales que son importantes tener en cuenta al momento de llevar el plantín al campo. Que tenga una proporción adecuada entre la parte aérea y parte de raíz, en ese caso más o menos se toma como regla general una proporción de tres a uno, tres de parte aérea a uno de raíz, y se ve bien en el ejemplo, ¿sí? Esto es importante para que esté proporcionado el plantín y tenga un buen desarrollo radicular. La lignificación, digamos, sea un plantín rustificado que haya pasado por un proceso de rustificación y por eso también es importante lo que les mencionaba al principio de considerar con tiempo la producción de las plantas en vivero para iniciar las tareas en su momento y llegar con buenas plantas en el momento de plantación. Este es un plantín de pacará, en este, del lado izquierdo, no sé si lo llegan a ver, pero se ve, tiene una teoría un poco verdosa, tanto todavía una consistencia herbácea en el tallo, en la base, y en este caso el de la derecha ya tiene un color un poco más oscuro, ya empezó un proceso de dignificación en el tallo, este candín ya ha pasado un proceso, un periodo de rustificación con respecto al anterior y ya está, digamos, en condiciones óptimas o cumple una de las condiciones para ir a campo. Y lo último es que tenga un buen sistema radicular, en este caso están en producción del sistema de tubetes, ¿sí? Y esto es importante para el manejo de las plantas cuando las llevamos a campo. Si vamos a utilizar este sistema de tubetes el sistema radicular tiene que estar completamente formado porque cuando se retira la planta sucede esto que vemos acá, que se desarma el pan, se rompen las raíces pequeñas, entonces, bueno, es una complicación al momento de plantar. Entonces, lo ideal es contar con este sistema radicular donde se contiene todo el sustrato, fertilizante y el sistema radicular, fíjense que está bien desarrollado a lo largo de todo el pan de sustrato. Algunas consideraciones importantes, ya sea para la preparación del terreno, la plantación y los cuidados posteriores, la época de la apertura de las fajas o los boquetes, lo podemos digamos, esto es orientativo obviamente, pero entre el mes de septiembre a diciembre sería lo ideal, digamos, antes de que comiencen las lluvias, tengamos buen piso para trabajar, acceso y demás, y se pueda trabajar la mayor cantidad de los días posibles de la semana. si es posible, si hay problemas de maleza, si el productor lo tiene dentro de las posibilidades, realizar el control de maleza previo entre los meses de diciembre y enero, con algún premergente, si se considera que es necesario, no es desde el vamos, ¿no? La plantación, como ya lo habíamos visto en la primera charla del mes de diciembre, en la época de lluvias, en nuestra zona recomendamos siempre a partir de febrero, marzo, abril, de acuerdo con lo que venga al año, se puede llegar a adelantar a mediados de fines de enero, pero, digamos, en general, febrero, marzo, abril, ya tenemos buena capacidad de campo, buena humedad en el suelo, y tenemos días, más días nublados, y hay una leve disminución de la temperatura. En diciembre, febrero, enero, por más que quizás ya caiga alguna lluvia importante, muchas veces tenemos días de alta temperatura, mucha insolación, y las plantas pueden sufrir mucho y puede haber pérdidas inmediatas a la plantación si plantamos ahí en esos días. Posterior, es recomendable hacer una taza individual a cada planta, es una tarea que parece mucho, pero es rápido, se hace rápido con una asada, es recomendable para mantener la planta libre de malezas durante ese primer año, ayuda mucho y retiene también, ayuda mucho a retener la humedad. En algunos casos se puede incorporar gel durante la plantación, no es de amplia utilización en nuestra zona, pero se puede considerar, si hay un unidad de gel, que ayude a retener un poco más de humedad. Es importante el control de maleza durante los tres primeros años, durante el primer y segundo año, digamos que es fundamental el control de maleza para que las plantas se puedan desarrollar y no tengan competencia por luz y por agua. Hay que considerar, evaluar la necesidad de podas de formación, sobre todo en estos primeros años, para lograr un fuste libre de ramas, por lo menos unos cuatro o cinco metros de fuste del árbol que esté libre de ramas. Y hay que controlar, en el caso de lo que les decía hoy, del tema de si las copas de los árboles de la interfaja, de los límites de la faja con la interfaja, empiezan a cerrar el docel, digamos, si empezamos a tener competencia de faja, quizás es necesario realizar alguna poda puntual de estos árboles, de los árboles de la interfaja, alguna intervención puntual, en algún caso puede ser algún corte si es que, si es un árbol importante, muchas veces por ahí, quizás con un viento o una tormenta se puede llegar a voltear sobre la faja. Esas cuestiones hay que ir monitoreándolas, también, bueno, sumarle la cuestión de control de plagas, fundamentalmente, en el tema si vamos a plantar cedro, como les decía, con el problema del veronador de brote. Como actividades, como alternativas de actividades complementarias, manejo de regeneración, digamos, si nosotros decimos, decíamos al principio que el enriquecimiento es recomendable hacer en bosques que tengan problemas de regeneración, que estén degradados y con problemas de regeneración, y como les decía, puede haber casos, y de hecho lo hay en la mayoría, creo, donde el bosque está degradado, pero tenemos regeneración natural, ya sea por rebrote, por regeneración por semilla, entonces, eso hay que atenderlo y es una alternativa que incluso yo creo que hasta la combinación de ambos sistemas, el enriquecimiento con el manejo de regeneración, creo que es a lo que tenemos que atender como un solo paquete, si quieren, de manejo en esta situación de bosque, combinar ambas actividades. Muchas veces nos preguntan, probablemente, alguna de las preguntas que surjan en el chat porque es recurrente, es, ¿qué se hace en la interfaja? ¿En la interfaja se puede hacer esto? ¿Se puede hacer manejo de regeneración? Y de esto hay incluso menos experiencia que enriquecimiento, pero algunas experiencias que hemos hecho nosotros desde INTA y bueno, desde otros proyectos, otras instituciones, nos permiten realizar algunas recomendaciones. Si vamos a realizar manejo de regeneración, obviamente que hay que hacer una primera revisión de cómo está la densidad de esa regeneración, es decir, qué cantidad de individuos tenemos por hectárea, vamos a necesitar hacer picadas, pero estos son picadas manuales, a machete, angostas de 2 a 3 metros, que nos permitan caminar dentro del bosque y visualizar la regeneración, ¿sí? No podemos atender o manejar toda la regeneración que existe dentro del bosque, sería imposible, entonces vamos a tener que localizar zonas, elegir zonas donde nos parece que hay una buena densidad de regeneración para manejar y que necesita su manejo, entonces abriendo estas picadas, muy angostas, ahora les voy a mostrar unas fotos, nos permite acceso y poder realizar la tarea. ¿En qué nos focalizamos? En árboles, lo que llamamos árboles futuro, lo que les decía hoy, regeneración ya establecida, de que estén entre los 10 a 5 centímetros de diámetro, ese es como el individuo objetivo para el manejo de la regeneración. Y las tareas que realizamos básicamente son liberación de lianas y algún arbusto que esté realizando competencia directa sobre el árbol futuro, algún raleo puntual de algún individuo, puede ser individuos de la misma especie, es muy común, cuando hay, después de un incendio, hay unas especies que rebrotan mucho, por ejemplo, la fata rebrota, tiene muchos rebrotes de raíz, entonces en esos casos vamos a tener muchísimos rebrotes uno al lado del otro y ahí es necesario hacer manejo de rebrotes, raleos, para favorecer, ir manejando los individuos que vayamos erigiendo. Las primeras experiencias, por lo menos las experiencias que hemos realizado nosotros también en bosques post incendio, en manejo de regeneración, nos indicaron que necesitamos unos seis jornales por hectárea para liberar regeneración en este tipo de picadas que les mencionaba, de tres metros de ancho y en promedio de trescientos metros de largo. Fíjense aquí esto es a la izquierda se ve la apertura es absolutamente manual, a machete, vean que ahí se van eligiendo, liberando, esta es una primera operación, digamos, se van dejando visibles la regeneración, esto probablemente sean rebrotes, fíjense que salen todos de casi la misma base, el mismo pie, después hay individuos medianos que también obviamente se dejan y otros individuos que se van liberando. Esto, bueno, los operarios trabajando ya liberándolas, estos son renovables de AFATA si no me equivoco, después de estos algunos va a haber que elegirlos que tengan mejor forma, mejor estado sanitario para distribuirlos, digamos, dejar una distancia que se define ahí, digamos, un poco esto es un trabajo muy artesanal que hay que ir tomando decisiones y pie a pie casi. ¿Por qué es importante el manejo o la liberación de las lianas? Fíjense en esta foto de la derecha el daño que una liana o un mejuco produjo sobre este terrenoval. Esto ya es, si no le provoca la muerte desde el punto de vista forestal, pretender después que este árbol crezca y se desarrolle para un futuro aprovechamiento, tiene un daño muy importante producto de una liana en los primeros años de vida, no sé cuántos años tendrá ese renovable, pero este este daño se hace en los primeros los primeros quizás cinco años de establecimiento del renovable. Entonces, es una de las actividades importantes del manejo, la liberación de lianas y el manejo de rebrotes y raleos. Esos tres aspectos fundamentales. Bueno, algunas fotos un poco que dan la idea de la secuencia para establecer un enriquecimiento, un primer relevamiento, aquí estábamos haciendo un inventario muy expeditivo para conocer el estado del bosque, conocer la composición, conocer el estado de la regeneración y a partir de eso sí poder determinar zonas de enriquecimiento y zonas de manejo y regeneración o quienes necesidades tenían. Una zona ya con cerramiento porque había presencia de ganado y ya una faja abierta aquí se ve al fondo, una faja hecha de manera mecanizada. Esta foto ya la vimos en una diapua anterior también, una apertura de faja y la apertura manual que también les mostraba donde se pueden dejar elegir los renovables ya establecidos, los árboles futuros que ya van a quedar incorporados a la faja de la plantación. Y bueno, la plantación en sí misma esto obviamente se hace de manera absolutamente manual, fíjense, acá si llegan a ver la manera, hay una soga tirada, se puede tirar una soga, un cable para marcar, digamos, tratar de hacer la línea derecha, tomar unas equidistancias de acuerdo al centro y a los bordes con la interfaja, no dejar un margen con la interfaja, digamos, para evitar la competencia. Y estas son plantas que estaban producidas en tuetes y entonces esta plantación se hace con punzón, con un palo, con punta, es una tarea rápida, sencilla, teniendo una buena humedad en el terreno. y ahí lo que se estaba haciendo es la plantación y ahí inmediatamente este muchacho lo que está haciendo es el taseado que les decía con las hadas. Así que bueno, este es el equipo de trabajo llevando las plantas, las bandejas con las plantas y bueno, uno va plantando y por detrás van haciendo la tase. Y bueno, ya una etapa posterior, ya después del primer año de crecimiento, ya es la etapa de monitoreo, hacer seguimientos, desmalezados, acá estamos, bueno, evaluando un poco la supervivencia en la faja de enriquecimiento, pensé que después ya esto se empieza a cerrar un poco, se va manteniendo por lo menos las filas donde están las plantas, se las trata de mantener libre de maleza. Este es un ejemplo de un pacará después de menos de un año de plantado, ¿sí? Así que bueno, esto fue una evaluación más que nada de supervivencia y de registrar algunas alturas durante el primer año de enriquecimiento. Bueno, creo que esa es la última. Muchas gracias. Espero haber sido claro por las cosas después vemos las preguntas. no sé si las preguntas las quieren tocar ahora o después de Luis, pero también lo de Luis es bastante concreto, si quieren vamos a Luis y después vemos las, si es que hay preguntas, las vemos al final. Sí, pasemos a lo de Luis Ezequiel y al final contestamos las preguntas. Bien, perfecto. Ahí veo algunos mensajitos que preguntan si la presentación la podemos enviar por mail, yo les cuento que esta jornada va a quedar colgada del canal de YouTube del Renatre a partir de la semana que viene, así que la pueden volver a ver completa a partir de la semana que viene junto a las anteriores está todo el ciclo colgado del canal de YouTube del Renatre, así que ahí la pueden volver a ver. Ahí, ¿se ve? Sí, perfecto. Bueno, bien, bueno, yo como agente, digamos, del Ministerio de Agricultura, de la Dirección Nacional de Producción Forestal, una de las actividades nuestras es la promoción de la Ley 25.080 sobre lo que es la promoción de la plantación, de las plantaciones con fines productivos, madereros o industriales, por decirlo así. La ley promueve la plantación en macizo de especies exóticas, pero también, como bien mencionaba Ezequiel hace un rato, promueve también la producción de especies en esta modalidad de enriquecimiento nativo. Bueno, para poder acceder a los beneficios de la Ley 25.080 es necesario cubrir algunos requerimientos legales, como puede ser inscribirse en el registro de titulares, reinscribirse en el registro de emprendimientos forestales. esto para los que vayan a hacerlo por primera vez a partir de marzo de este año se realiza vía trámite a distancia. Anteriormente se llenaba un formulario que las autoridades de aplicación local, la ventanilla, digamos, de recepción de toda la documentación es el Ministerio de Producción de Jujuy. Ellos recibían toda esta información y la remitían a Buenos Aires. Hoy, digamos, el trámite está más personal y se puede hacer, como les decía, vía trámite a distancia. Hay que inscribir, adjuntar la documentación pertinente respecto a lo que es el predio al que se va a enriquecer. Es muy importante tener la factibilidad ambiental, eso lo emite el Ministerio de Ambiente de Jujuy y tener un plan de manejo. Esto también es fundamental porque el plan de manejo que otrora no se solicitaba, pero como digo, a partir de marzo de este año, algunas cuestiones han cambiado y una es esta, se exige el plan de manejo de la propiedad, es el documento base que nos da, digamos, la descripción del predio, del bosque y nos permite saber, como bien decía, mencionaban hoy durante la charla, si realmente es necesario realizar un enriquecimiento con lo que implica, tanto en costos como en cuidados, o si de pronto el banco de regeneración ya sea semillas o renovales es bueno y con un buen manejo podemos recuperar esa parcela o ese bosque. Esto por ahí no es menor, si lo piensan que cada vez que nosotros llevamos un plantín al campo, esa planta se estresa y los primeros años reduce mucho su crecimiento, entonces tener una planta pequeña, un renoval que ya está afincado, que ya está desarrollándose normalmente va a tener muchas más posibilidades de sobrevivencia que una planta introducida artificialmente por decirlo así. No obstante, el enriquecimiento es una práctica de, como mencionaba de recuperación de espacios o de predios o de bosques. Bueno, debe contar con el aval y la asesoría de un profesional. Antes se exigía a partir de las 10 hectáreas, a partir de marzo de este año, desde las 5 hectáreas en adelante, debe contar con el aval y de un profesional que le dé seguimiento a esa plantación o a ese enriquecimiento. Este profesional debe estar registrado en un registro de Ministerio de Agricultura de profesionales que puedan firmar los planes de plantación. también se inscribe si el profesional ya viene trabajando en esta actividad, está registrado y si no, lo puede hacer si es un profesional Nobel a través del trámite a distancia. Básicamente esta es la documentación que se exige, por supuesto que si es un propietario productor individual, si es un productor, si es una sociedad, si es una SRL, si es una sucesión, tiene distintas documentaciones a adjuntar en función de la figura legal que vaya a ser la que presente el plan. Dentro de lo que son las pautas técnicas que se requieren para el enriquecimiento, tenemos como bien mencionaba en su momento que el material provenga de viveros certificados ya inscriptos en el cenaza, en el inace, de ser posible, nosotros tenemos con las especies nativas, salvo algunas especies en particular como el cedro y el algarrobo principalmente, tenemos producción de semillas certificadas, pero en general del resto de las nativas aún no, esto es un requisito importante, saber digamos la calidad del material que estamos propagando, por lo tanto también es una exigencia y como exigencia que es y viendo la necesidad de promocionar esto se accede a un beneficio económico de un 10% del aporte no reintegrable que da el Ministerio de Agricultura para la forestación para las plantaciones que tienen los certificados del vivero y del material genético de origen conocido. Bueno, si bien es cierto que se permiten las especies exóticas dentro del plan de promoción digamos o como alternativa para ir recuperando ese bosque hasta que logre desarrollarse en forma natural el Ministerio de Agricultura promueve o prioriza el uso de especies nativas para la cuando hablamos de la ubicación de las fajas bueno fajas equidistantes a 10 metros entre sí preferentemente si bien vimos en el ejemplo de hoy que estaban por encima de los 15 metros de distancia las fajas también eran fajas mucho más anchas y por otra parte era una situación muy particular porque había sido un predio que había sufrido un incendio pero en las condiciones digamos habituales o normales en que podemos encontrar un bosque con cierto grado de degradación lo que promueve el Ministerio de Agricultura son fajas equidistantes a 10 metros entre sí y con un ancho de faja de entre 1 a 3 metros máximo si bien es cierto que estamos trabajando en un bosque que probablemente tenga disturbio o que tenga cierta degradación cuando realizamos la actividad de enriquecimiento o lo que tratamos de promover es el menor este la menor intervención dentro del bosque o sea tratar de que ese bosque se asemeje o se acerque a lo más prístino que podemos encontrar en nuestra en nuestra región o en nuestra ecoregión la plantación en monolíneo se han hecho experiencias este de plantar en fajas un poco más anchas dos filas o tres filas de plantación digamos de enriquecimiento pero este lo que veíamos era que la planta crecía con cierta deformación o que había que abrir mucho el docel entonces para lograr un desarrollo óptimo digamos de las plantas promovemos digamos que sea una línea por faja una línea de plantación por faja por eso también el ancho de faja reducido y por último al momento de la certificación que la certificación se realiza a partir de los diez meses de la plantación hablamos de certificación cuando un agente de la provincia de la de la oficina digamos de la autoridad de aplicación local y que pueda alcanzar el cupo de plantas que requiere la norma bueno aquí vemos algunos números estos números de costo que es el importe del ANR que el Ministerio de Agricultura paga por hectárea para los que realicen la actividad de plantación está discriminado como ven por región fitogeográfica para nosotros la yunga el monto es de 63.804 pesos ese es el costo evaluado por por el equipo digamos de economía del Ministerio junto con los técnicos regionales y de ese de ese monto de ese costo estimado por hectárea de plantación se paga efectivamente el 80% al productor es decir el valor del ANR no es lo que el productor dice mire yo gasté 100.000 pesos para hacer esta plantación el 80% son 80.000 pesos no el 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 pago digamos del ANR está en función de un costo que año a año vamos actualizando junto con el equipo de economía del Ministerio y en función de ese costo evaluado o estipulado se va haciendo el pago de los aportes no reembolsables por otra parte como pueden ver acá hay dos escalas una es para hasta 20 hectáreas y más de 20 hectáreas si uno planta la el máximo de de superficie permitida para esta actividad de enriquecimiento que es 50 hectáreas el el importe baja al 60% de de la NR de los costos de plantación estos costos de plantación incluyen la tarea de apertura de faja limpieza plantación propiamente dicha el costo del plantín y los cuidados culturales hasta el momento de la certificación hasta el año y medio los 18 meses control de plagas y de malezas bien como les decía esta es la resolución vigente la 116 del 2020 estamos a la espera de que se apruebe la resolución para los costos del año 2021 siempre vamos corriendo un poco atrás del pelotón pero como ven aquí son las resoluciones son retroactivas a uno o dos años en algunos casos hacia atrás de las plantaciones que se hayan logrado o efectivizado otros beneficios tenemos los beneficios fiscales que son muy importantes para los predios que estén afectados a la actividad de plantación en general tanto en macizo como en enriquecimiento entonces nos vamos a concentrar con el tema del enriquecimiento estos beneficios fiscales son estabilidad fiscal en los este en a nivel nacional provincial o municipal por lo que dure la plantación cuando llenamos el formulario de el proyecto del proyecto forestal que vamos a emprender ya sea la plantación en macizo o en este caso de enriquecimiento si el tiempo que dure la la el turno de corta de la plantación que estamos instalando es el tiempo que va a estar esta estabilidad fiscal dentro de ese predio digamos esa parcela o esa sí esa cédula parcelaria digamos que esté afectada exención de impuestos nacionales también vinculados a este la actividad forestal que estamos desarrollando otro otro punto importante es la devolución anticipada del IVA de todo lo que sean créditos fiscales originados en la compra de bienes locaciones prestaciones o servicios que estén destinados a la inversión forestal del proyecto amortización del impuesto a las ganancias para también las obras civiles vinculadas también a lo que es compra de maquinaria equipos y industria forestal asociada a la plantación este punto avalúo de reserva es muy importante porque el avalúo de reserva es digamos la evaluación anual que hacemos de la plantación obviamente la plantación va ganando en este en diámetro en altura en volumen y cada vez es más valiosa este y eso es un beneficio que se ve reflejado al final al turno de corta cuando hacemos el el pago del impuesto a las ganancias y eso un poco es lo que quería comentarles sobre los beneficios vinculados a la ley de promoción forestal no sé cómo estoy bueno muchísimas gracias Luis la verdad que muy completa la información a veces es bueno también ver la parte económica porque esto ayuda también a tomar decisiones a la hora de hacer el enriquecimiento bueno damos así finalización a la jornada le voy a pasar la posta a Daniela García que es la jefa del departamento de capacitaciones del Renatre para que haga el cierre de todo el ciclo como corresponde así que Dani la palabra para vos ahí estamos bueno muchísimas gracias Jorge bueno ante todo quiero felicitar a todos los participantes la gente que nos acompañó hoy y sé que hay muchas de estas personas que hoy estuvieron conectadas que han estado durante todo el ciclo o gran parte de este ciclo que como bien dijo Jorge al principio se extiende desde hace varios meses porque este era un ciclo pensado con una frecuencia mensual y además bueno con el agregado que en realidad había sido originariamente pensado con formato presencial así que la verdad un agradecimiento enorme a todos los participantes que se engancharon con esta modalidad virtual que bueno nos permite tiene como gran ventaja la posibilidad de que nos escuchen desde otras provincias incluso yo misma tengo la posibilidad de estar escuchando toda esta disertación toda esta capacitación desde otro punto lejano del país así que la verdad eso es lo que nos trajo la virtualidad esta posibilidad de hacer llegar nuestros contenidos hacernos conocer institucionalmente y bueno agradecer también y felicitar toda la labor que llevaron adelante todas las personas que de algún modo estuvieron ayudando con la organización de este ciclo todo el plantel de INTA con sus profesionales con todas las disertaciones de una altísima calidad como siempre hemos visto y también por supuesto a la delegación provincial Jujuy que fue organizadora de este ciclo con todo su equipo o sea con la cabeza de Jorge Luis Reus pero con todo el equipo detrás también el equipo de capacitación del Renatre el equipo de comunicación mucha gente haciendo posible todo esto bueno como ya dije toda la gente del INTA encabezada con Juan Regazzoni así que bueno realmente no tengo más que palabras de agradecimiento me siento orgullosa del producto final que hemos logrado hacer que es transmitir todos estos conocimientos para el sector forestal recuerden que todo este ciclo ha quedado grabado que todo este material está disponible en el canal de YouTube de Renatre con lo cual cualquiera puede acceder de manera libre gratuita y seguir capacitándose que es lo más importante apostar a la capacitación apostar al crecimiento y saber que esto bueno capacitarse es una inversión uno invierte tiempo pero se lleva conocimiento y eso es algo que fortalece a nuestro sector rural por eso celebro la sinergia que se dio de este trabajo conjunto entre Renatre y el INTA que nos permite llevar estos conocimientos de excelencia a nuestro sector rural a nuestros trabajadores rurales y a nuestros empleadores para que se puedan profesionalizar y poder generar un beneficio para todo el sector en su conjunto así que bueno muchísimas gracias y felicitaciones bueno muchas gracias Dani por tus palabras también no quiero dejar de agradecer a la Dirección Nacional de Desarrollo de Foresto Industrial Luis Luis los está representando Luis nos acompaña en varias jornadas también también estuvo Javier Albanesi ayudándonos quiero agradecer al Centro Foresto Industrial a la Rayanal que en un principio cuando todavía no habíamos pasado a la virtualidad nos cedió amablemente el predio y ahí realizamos creo que las primeras tres capacitaciones así que bueno la verdad que nos vamos a olvidar seguramente de alguien pero bueno participó mucha gente de la organización muchísimas gracias a todos y como decía PIN seguiremos trabajando en este convenio que tenemos con INTA para ver de llevar las mejores capacitaciones que podamos organizar para que todos los sectores productivos se puedan seguir capacitando en este en este andar que tenemos hoy de mucha tecnificación de mucha información y bueno tratar de tener siempre la última información los mejores disertantes posibles y que el sector rural siga creciendo así que bueno agradecerles a todos a mi equipo también a este Estayanino hoy ayudándome la verdad que estuvieron siempre al pie del cañón ayudándonos con las disertaciones así que bueno muchas gracias les vamos a estar enviando el certificado a todos los que dejaron sus datos la semana que viene y como les repito que va a quedar colgado del canal de YouTube del Renatre junto con el resto del ciclo así que pueden entrar y verlo cuando ustedes quieran muchísimas gracias a todos y los esperamos en las en las próximas jornadas las que serán también invitados oportunamente bueno muchas gracias gracias Jorge saludos a todos y a todas gracias me olvidé de decir que no hubo preguntas por eso no preguntamos no 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 hubo preguntas parece que son muy claras ustedes Luis si querés decir acordimos de tal forma que no no se animan se durmieron si querés decir algo Luis tenés el micrófono para para decir lo que quieras simplemente agradecer a todos a los participantes y a los colaboradores en general este a la organización el sector forestal es un sector que tiene muchas actividades de riesgo en en su desarrollo y todo esto creo que le suma mucho para ir minimizando este cuestiones que tienen que ver con la seguridad y bueno y ir captando también más adeptos a la actividad simplemente nada es agradecer este la participación y bueno esperemos que podamos ir este incrementando las charlas este el temario y haciendo que la gente de a poco vaya también solicitando nueva temática para sobre la cual desarrollar este tipo de actividades así es bueno muchísimas gracias gracias a todos y nos estamos viendo en otra oportunidad gracias 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 Gracias.